Muy buenas tardes amigos, nos encontramos en un nuevo video. El día de hoy pues no viene mi mamá, hoy viene Gabrielito. Hola. Hoy dijiste una qué, una canción o cómo se dice? Hipno de la escuela. Sí, algo así. ¿Te tocó a ti o a papi? ¿Y si te salió bien? Sí. Nada más que viene... Bien cansado dice. Bien cansado, ajá. Sí. De este lado pues viene Yuli. Hola, buenas tardes. El día de hoy les digo que no viene mi mamá porque tuvo un compromiso con mi hermano. Ahorita andan ellos ocupados y pues por eso no me acompañó el día de hoy. Pero pues más tarde me va a hablar para decirme que ya está en la casa. Bueno amigos, pues vamos a pasar aquí con la señora Agapita para entregarle un apoyo que está pendiente y pues para ver cómo está. Porque ya ven que ustedes pues dijeron que no la dejáramos tanto tiempo sola. Pero pues vamos a pasar con ella para ver cómo se encuentra. Ahorita nos vemos. Vemos. Otra vez nos traje a Vicky. Bueno pues nos acaba de decir una vecina que no está la señora Agapita que está aquí a la vuelta. Se fue a la tienda porque la tienda de aquí está cerrada y pues por eso me imagino que agarró para allá. Y pues la vecina nos dijo que allá estaba del otro lado que estaba platicando con la señora Lucina. Y pues vamos a ir para allá para ver si las vemos juntas y si no pues para ver cómo se encuentra Doña Agapita. Bueno pues ahorita nos vemos. Doña Lucina. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí. Aquí estoy en el bote. Sí pues ya está bien. Ya está bien verde aquí. ¿A qué edad? Sí, está bien verde aquí a la perrita. Oh. Sí, vino a visitar a la perra entonces. En buen día. Algo así. Nada más que fui a buscar a Doña Agapita pero me dijeron que estaba. ¿A dónde se fue? Que iba aquí para la tienda que compré un mandadito, dice. Oh. ¿Entonces ganó para allá arriba? Sí, ahorita regresa. Oh. Sí, pues la andábamos buscando. Sí, yo fui la tienda todos a morir pronto. Le pregunté por qué. No, es que llegué allá pero una señora me dijo allá está con Doña Lucina por eso me vine para acá pero pues no la... Sí, aquí estaba ahorita y yo le grité Agapita ¿a dónde iba? Y dice que va al mandado, iba un borralito. Oh. Sí. ¿Y entonces le trajo de comer a la perra? Le traje de comer a la perrita y al perrito. Dice que se lo dé busca porque el de ella se le murió. Es que yo le iba a llevar unos pero me empezaron a decir que no se los llevara que porque esos perros son muy delicados los... Es que le iban a regalar unos chihuahuas con pomeranien de Morelia. Son finitos. Sí, son finos nada más que sí es cierto o sea me empezaron a poner ahí que no le llevara de esos que porque son bien delicados y son bien friolentos. ¿Le pidió ese? Junta. ¿Ahí está? No, por allá anda el perrito chiquito. ¿Es ese no? ¿Dónde se perdió? ¿Ahí? Ese. Está bien gordito. Ese fue el que dijo que le diera. Que toda le chupa teta a la perra. Ajá. Y le dije, no, que ya lo deshizo y ya se lo llevo. Sí. ¿Y don Roberto? Se fue a las tortillas. Oh, se fue a las tortillas. Que le dije yo, ay Roberto, yo tengo hombre. Y que anda traeme un... Y que anda traeme un taquito para tomar un taquito y yo tengo hombre. Sí, vino también a agarrar chayotes. Sí, pues mira. No, pues está bien. Sí, le cortó varios. Mira. ¿Y qué van a comer? Pues a ver que yo ahorita voy a comer aquí. Ya que como. Pues si hubiera haber traído un pedazo de queso. Pues sí, pues. ¿O no le gusta el queso? Sí, cómelo. Venga para acá, vea quién se pide. ¿Y hasta dónde se van las tortillas? Aquí a la vuelta. No lo vi eso que pasamos por ahí. Y se me quiso figurar el carro. Dije, sí, será. Jorjito. Y me pasó los patatas ahí. Sí, es que iba viendo para verlo. A ver si estaba aquí adentro, doña Gapita. Allí está, ahorita regresa. Sí. Ahorita regresa. Entonces le pidió al perrito, qué bueno. Sí, que le viene el perrito. Está bien gordo. Ya buscas animalito. Dice que ya buscas animalito. A lobo. Sí, pues ya se le murió. Ya no estaba muerto. Ay, es que está muy gordito. Mira pues. Allí asiste. Hijo, roba tu pan en el hoja buscado y que ya estaba que echadito en una piedra. No. Allá estaba resguardado. Sí. No, pues está bien. Pues déjeme ver si veo a la señora. ¿A cuál tienda de acá arriba se va? A ver, a aquella tienda de en casi Rosamelia, para arriba de esta, allá, allá, allá. ¿A la que sigue? Sí. Es que de ahí voy a agarrar porque voy a, tengo que ir a un mandado a Popeo. Ándale pues. Y como me cierran temprano. Sí, ándale, Jorjito. Por eso me vine a buscar a doña Gapita para irnos de ahí, para estar esperando a que saliera el niño de la escuela. Sí, allí, búscala. Sí, ahorita voy para allá. A ver si la veo. Sí. Nos vemos, señora Lucina. Cuídense mucho. Sí, ándale. Vámonos, papi. Gracias. Nos vemos, doña Lucina. Ahí me saluda don Roberto, a ver si lo veo en el camino cuando baje. Sí, allá, por ahí está, por ahí, va a estar comprando yo, creo. Sí. Iba con su bordoncito. Ah, no, pero digo a don Roberto. Ahí me lo saluda, a ver si lo veo ahorita de regreso. No, tú vas para acá, tú vas para acá, el Viri por acá. Oh. Sí. Pues déjeme, vamos, pues. Ándale, Jorjito, sí. Sí, nos vemos. Adiós. Adiós, Gravielito. Bueno, íbamos a buscar a la señora Gapita, pero viene acá abajo. A ver si no sé si la puede enfocar este Yuli. Allá viene. Pero, este, ahorita me voy a parquear aquí para, para platicar un rato con ella. Sí. Y para darle el pendiente que, que está. La verdad es que no le quise traer los perritos porque sí, mucha gente me dijo que eran muy delicados y, y viéndolo bien, sí, sí, son muy, muy delicados. Por eso, pues, mejor. Por eso, pues, mejor. Sí, está la opción de... Doña Gapita. Doña Gapita. Buen día, anda. Pues, está cerrada la tienda de ahí por su casa, ¿no? No, tienen. Ah, no tienen. Son tiendas de no hay. Así se llaman, tiendas no hay. Déjenos bajamos, eh, para... Le voy a poner este micrófono ahí para que se escuche su voz. Ay, Dios. Pues, aquí me voy a sentar. Sí, si quiere sentarse ahí porque también le voy a entregar una, algo que le mandaron. Ya no, este, ya no aguanto. Ya no aguanto de estar parada. Ya se cansó. Ahora amanecí bien mal de la cintura. Me duele todo esto así. Ahí le di que ya no hay que hacer. Sí, sí se puede sentar ahí o quiere que nos recorramos más para allá. No, aquí. Sí, me vine aquí por la sombrita porque ya me anda de calor. Y luego, mire, me traje aquí porque tenía mucho frío en la mañana. Sí, pues, anda bien abrigada. No, pues, si tengo que abrigarme porque está haciendo mucho frío. Sí. Ya me quité aquel mugroso, me puse al otro mugroso. ¿Y su mamá está? Anda con mi hermano. Es que mi hermano llegó de Estados Unidos. Ah, caray. Y, pues, ahorita... Y ahorita anda encariñada. Sí. Pues, ¿ya lo abandonó usted? No, nomás, yo andaba con ellos también. ¿Tanto tiempo? Sí, pues. Que vayan a que hayan venido. Sí, vino con mi cuñada de allá de Estados Unidos, con mi sobrino. Sí. Y, pues, pues, fueron a un compromiso que ya tenían. Sí. Sí me dijeron que fuera, pero, pues, yo tenía que subir un video. Ajá. Nada más que como ahorita me esperé a que saliera el niño de la escuela, porque vamos a ir un mandado a Opopeo. Ajá. Y por eso dije, ahorita paso aquí con doña Gapita y ya de ahí agarro rumbo para allá arriba. Sí. Pero ya cuando fue a buscarla, ya me dijo la señora, ya está a la vuelta. Y yo me vine por allá viendo a ver dónde la vi. Por allá no puedo, porque está a la heladera. Ajá. Y luego, si me voy por allá, pues, me embrué como se me resbalan los pies. Hay mucha, mucha grava. Sí, mucha grava suelta. Y está parado y, pues, no, pues, ya no tengo fuerza. Y ya me vengo por acá, volteé por acá para llegar por allá. Pero fíjese qué bueno que la vi que venía de este lado, porque nosotros íbamos a ganar para allá arriba. No, para allá no camino yo. Pues, dijo doña Lucina. No. Dijo, no, ella se fue de esta tienda a la otra. Por aquí, para acá. Por aquí, para acá. A lo mejor se confundió de calle, porque ella estaba diciendo que para allá arriba. Ahí está esa tienda arriba. Sí. Allá en la esquina. Pero casi no los besito. Nomás, vea, aquí. Está muy retirado ya para allá. Nomás aquí la tiendita esta de los ajos. Y allá las tienditas. Pero, pues, son tiendas, ¿eh? No hay. Sí, pues. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que caminar. Sí, pues, sí. ¿Eh? Nada más que, no ve que le dije que le iba a traer a los perritos. ¿Eh? Pero sí son muy delicados esos. Pues, sí, pues. Los chihuahuas. Sí, son delicados. Son muy friolentos. Ya doña Lucina enseñó un perrito tamañito. Sí, lo vimos ahorita. Está bonito. Está bien bonito. Le dije, pues, regálemelo ya los pelos de Checha y la perra. Sí. Regálemelo. Sí, puede hacer a lo que está diciendo que sí se lo da, pero que todavía le toma leche a la perra. Que le robaron todos los que tenía más. Que tenía más. Sí. Y se los llevaron ya. ¿Pensa quién sería? ¿Quién sabe? Ya está bonito, ¿eh? Sí, está bien. Está bien gordito. Está bien bonito. Y entonces, ¿se fue a dar un vuelto o no, no? Nomás para comprar puros quitomates. Sí, así vengo. Sí. Así me vengo. Pero está bien para que haga ejercicio. Porque fíjese que, fíjese que ya en carro pues no puedo caminar y, pues, para venir a agarrar la combi aquí, ¡ay, Dios! ¡Qué flojera! No. Sí, sí. Dijo, el doctor, usted camine para que se le estiren los nervios y se le calienten las piernas. Pues, sí, es cierto. Porque un señor me trajo de allá, de por donde está, este, volteando de esquina para arriba. Ajá. Echando la esquina aquella, donde volteamos. Sí. De Sinaloa. Ajá. Allí estaban ya los escalones que están así. Allí me arrimé a descansar tantito. Y ya llegó el señor de allí, de los edificios que están ahí abajo. Me dice, ¿va para la casa? Le dije, yo sí. Pues, vengase, dice, para llevarlo. Sí. Dije, ¿y usted es donde vive? Dice, no, dice, no tengo pendiente. Yo soy el ingeniero, digo, de aquí, de los edificios. Ahí estoy. Y le echo un raite. Y vivo, y ya dos veces me trae cuando me encuentra. Ajá. Pero me da pena porque han de decir las gentes que ya nomás agarro carro y me subo en cualquiera. No. No. No, pero pues se está portando amable, pues, nomás para echarle un raite. No, pues, como creo, y de ahí nomás ven casi, el hermano de Pilar para acá, me trajo. Ajá. Ya me llegó allí. Y sí, bien, venía pesadita, pues, yo. No, pues, es que sí, de ahí, de ahí. Traía mucho, pero traía los tomates y unas papitas que me había, había comprado y todo eso. ¿Va a ser caldo o qué? ¿Quién? No, pero ahorita, ¿va a ser caldo o qué? No. ¿O una sopa? ¿O nomás para...? No, es que traigo jitomates nomás para hacer un chile, porque a veces, pues, hago y no lo consiento, pero a veces se me antoja. ¿Se le antoja, pues? Y así con altitud. Pero, pues, ¿qué tantos jitomates? Me dan tres jitomates. ¿Por cuánto? Por cinco pesos. ¿Cinco pesos? Allá me dan más. Me dan una bolsita allí, allí donde los compran, me dan una bolsita y la señora me da toda la bolsita de puros chiquitos. A mí me sirven. Sí. A mí me sirven, fíjese. Y, pues, ya me dan mis jitomates. Si tiene cebolla, también me da chile. Pues, ahorita, pues, estaba diciendo, doña Lucina, que ahorita van a comer, que se fue don Roberto por... Ah, pues, ahí viene, ¿no? Ya venía. Sí. Iba con una señora ahorita. Oh. Iba con una señora pobrecilla. ¿Y ahorita va a llegar ahí? No, ya me voy porque no puedo, pues, estar por acá también. Es que estoy haciendo ando malo de la espalda. De aquí, pues, esto de aquí. Le duele. Desde el amanecí de aquí me duele mucho. Pero será porque no camino, pues, también me estoy acostada nomás. Sí, pues, como le dijo, pues, y como le dijo el doctor, pues, tiene que andar en movimiento. Que destruirme tantito. Sí. Sí, pues, sí. Pues, qué bueno que vio a doña, a doña Lucina. Don Roberto. Y yo también, pues. Le habla. Buenas tardes. Don Roberto, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, pues, miren, aquí está. Don Roberto aquí llegó con nosotros. Bueno, no llegó con nosotros, ahorita apenas va con doña Lucina. No, ahorita la vimos ahí. Ahí llegamos un rato. Y es que acabamos de llegar a la señora. Sí. Sí, pues, sí, pues, sí, vi como que le estaba dando de comer a la señora Lucina. Nada más que... Nada más que... No, mira, deja ver si con las tortillas, un pedazo de queso. Sí, ya ves que le dije... Es que le dije que... Le dijo Yuli que aquí iban a comer. Y le dije, le dice que no sabe. Dice, no sé, pues, ahorita a ver qué trae. Y le dije, a lo mejor va a traer queso. Y pues, sí. Sí. Chiles, una coquita y... Y las coquitas. No, pues, está bien. Dice, no, pues, vamos a comer aquí. Le dije, ah, no, está bien. Nomás que vengo buscando a doña Gapita. Desde allá me vino a dar la vuelta hasta acá. Nomás que doña Lucina ya me mandaba para allá arriba. Y pues, ya vimos a doña. No, yo cuándo ganó. Es que muchas tienditas y personas no hay. Va uno y no hay. ¿Dónde no hay? No, yo fui a las tortillas. Necesito caminar, necesito caminar para allá las cosas. Y ahí compro lo que ella quiera. Chiles no come. No, pero para usted. Más queso y las tortillas. Sí. Y su coca. Yo hice como chilito. Las de chile de chupotro. Sí. Más para mí. Sí, no, no se preocupe de todo. La cosa dura ya no puedo comer. Pues, como yo le dije, yo ya no tengo ni dientes acá, ni dientes acá. Ya necesito echar las tortillas. Y esas, este, que están piezas en alguna sopa para que se remoje. Sí. Sí. Para sobrevivir, ¿qué más hacer no puedo? Eso sí. Ya no puedo. No, hijo, no le hagas porque sí te pica, ¿eh? Sí, está bien, ¿no? Ahora, ¿viste? Te pica, David. La... ¿Quiere que se te aparezca, te pico? Sí, la abeja. La abeja. Ya se está. Sí, ya. ¿Me entiende? No le buscas porque te hacen un chupón. Voy a llegar. No, sí, está bien, no se preocupe. Sí. Aprovecho porque Tomos ya nos había dicho la señora Lucina que ya tenía hambre. Sí. Dijo, no, sí, es que se fue por las tortillas. No, pues ya es tarde. Ya es hora. Dije, sí. Sí. No, pues ya luego paso a verlo. Ya ni para decirles no usan un taquete. No se preocupe, no hay problema. No, no, no se preocupe. Un día de acá, pues ahí está. Sí, pues ya está bien lleno de hierbas. Sí, pero no se preocupe. Tomos ya en estos días paso a verlos. Adiós, provecho. Gracias. Andi, Lido. Sí, Andi. Sí, nada más que, pues la andamos buscando, pues andamos siguiendo su rastro porque le mandaron un apoyo. Bueno. Este apoyo que... Es por parte de la familia Contreras y el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Ellos le mandan 842 pesos. Que la Divina Providencia los proteja y los bendiga y que los socorra más. Que les llene de bendiciones a ustedes y a ellos. Sí. Porque son sacrificios que hacen. Es que bien. Sí, nomás guárdeselos bien. Sí. Aquí ya ahorita que lleguen a los alzos. ¿Quiere que la llevemos? No, yo ahorita me voy para que no se entretengan. No, pues vamos a pasar por ahí. Sí. Sí, pues le digo que de ahí voy a agarrar rumbo para allá para Opopeo. Ah, para Opopeo. Sí, voy para allá. Pues aquí, por aquí también la pueden agarrar. No, pues podemos salir derecho, pero si quieres la llevamos. No, yo me voy. Me sirve para andar, pues. Para caminar. Sí, para ver si me compone también acá la carrera. No, pues como a usted guste. Yo me voy a andar. Si quiere caminar no hay problema. Sí. Pero si quiere, pues la llevamos. No, si tienen allá que ir, allá vayan. Porque, pues de todos modos. Chúbase y la llevamos rápido. No nos tardamos. Sí. Ay, pero ¿cómo pues? Porque, mire, ya trae a tu carga y. Sí. Y pues no. Sí, ahí le vas a ayudar en lo que yo combo mis tiliches. ¿Súbase, doña Gapita? Sí. No, mejor si hiciera la papita en lo que se ella le pasa. A ver, hijo. Bueno, pues vamos a llevar a doña Gapita a su casa. Ahora sí, ábrele, papi. Perdón. Mire, pues ¿dónde anda doña Gapita? Pues en el mandado. Andaba dando la vuelta. No en cualquier, no en cualquier parte y me vendían. Y no lo hay. Ay, Dios. Con este borracho. ¿Lista? Sí. ¿Le voy a cerrar la puerta? Sí. A ver, sí. Bueno, pues vamos a llevar a doña Gapita. ¿Sabes ver? Pues aprende, pues, hijo. Porque le voy a mandar una carta a mi novio. No le llega si no llega bien. Es que se la va a escribir Gabriela. Sí, él tiene que escribir, Miguel. Ya sabemos. Sí. ¿Y ahorita qué va a hacer de comer? Pues voy a ver qué hago. Una sopita. Oh. Una sopita para comer. Sí. Sí, pero yo pensé que por eso había ido por los jitomates. Porque iba a comerse una sopa. Sí, una sopita. Sí. Yo las hago ni modo de no comer, Miguel. Ya, ya están comiendo ahí don... Carne no me gusta mucho. Sí. Porque dice, pues, que no la puede masticar, ¿verdad? No, pues no puede. Solo está bien recocida. ¡Adiós! ¡Aprovecho! Ya está. Ustedes están bien bonitos, están bien curiositos ahí comiendo. Ajá. Sí, pero ya están comiendo sus tacos. Sí. No, es que sí, ya es tarde, ya tenía hambre la señora Lucina. Sí. ¿Ya es tarde? Es tarde ya. ¿Usted qué horas come? Yo como a la hora que sea, yo no tengo horas. Oh. A la hora que sea. Sí, porque... Es que están haciendo hasta la noche. Ya ve que hay personas que sí. Y la escucho media... Media ronca, ¿verdad? Así hablo. Así hablo, pues. Desde la otra vez le dije. Yo pensé que tenía como gripe. Gripe. No. Es que desde que me dieron los ronquitos. Ajá. Ya tenía años que me dieron los ronquitos. Sí. Y por eso. No, pues sí. Ya ves, rápido llegamos. Sí, pues. En dos minutos. Y supe para dónde y dime vueltas. ¿Manda? No, supe para dónde y dime vueltas. Ahí por la casa de doña... Bueno, por dónde era el terreno, pues, de doña Lucina. Lucina. Sí, me voy a quedar tantito separado para... Sí, para que se pueda bajar. Déjale, abro la puerta. Sí. Bueno. A ver, si quiere, pásenme su bolsa. Ya tengo suerte, se la doy. A ver. Péstalo, si quiere. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Este para acá, hijo? ¿Este para acá? Le dije, ¿no? ¿Se puede ir rápido? Sí. A ver, le paso su... El boleto. Su bordón, sí, ¿para qué? Para... Me voy de trompa. Si quiere, cierro las puertas para que se pase por aquí, para que no da toda la vuelta. ¿Se lo paso, amor? Sí. Pues a mí me saluda, pues, a su mamá. Sí, sí, no se preocupe, de todo momento ahorita voy a llegar con ella. Y que goce que es su hijo. ¿Es su hijo? Sí, mi hermano. Que goce su hijo, hasta. Para que... Le pasa su... Si la llevan a verlo allá. No. No, no, él viene. ¿Él viene? Sí. Cada seis meses o al año. Ah, qué bueno. Qué bueno que me salga. Sí. Bueno, pues nos despedimos, doña Gapita. Nos dio mucho gusto verla. Cuídese mucho. Sí. Sí. Adiós. Adiós. Ah, sí, guarde bien su dinero, ¿eh? Sí, ahorita me voy a... De la familia Contreras. Sí. Voy a prender una veladora para que los lleven bien en sus caminos. Muchas gracias. Para que los lleven bien y los traiga bien, que no les pase nada. Sí. Y a ustedes, y a los que me mandan. Sí, muchas gracias. Adiós. A mí, pues, adiós. 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 Adiós.